Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, y ¿tienes alguna otra oferta para mí? ¿Qué pregunta, no? Muchas veces estamos en una negociación cuando nos enfrentamos a esta pregunta. ¿Tenés alguna otra oferta? ¿Y qué haces? ¿Por qué qué haces? Porque si vos contestás, podés mostrar algo de debilidad, ¿no es cierto? Podés comprometer información que los otros están tratando de buscar de vos. Entonces, ¿qué haces con esto? Déjame que te muestre cuatro estrategias que te pueden ser útiles, cuatro salidas a esto que nos van a ayudar. Primero, antes de darte, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y poné tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y poné preguntas. Nos ayudan muchísimo para seguir ayudando. Bien, estrategia número uno, ¿cuál es? Es, podés ser honesto, podés contestarla honestamente. ¿Cuál es el tema? Que a lo mejor es muy costoso, porque estás dando a conocer información confidencial que todavía no hay que dejar, ¿viste? Como que no es el momento. Tal vez le estás dejando saber que vas a tener otra oferta, o sea que, ¿para qué van a discutir y negociar la que está en la mesa? Entonces, cuidado con eso. Es una. La segunda, puedes negarte. Directamente decir, mira, prefiero no responder a esta pregunta. Y bueno, pero eso puede dañar la relación, obviamente. Oh, ¿por qué no quieres responder? Y que se nos trabe. Si estás negando información, eso lo pueden ver como un movimiento negativo tuyo también. Pero hay muchas veces que decir, mira, en este momento, como estamos viendo la información, hasta que no veamos estos puntos, preferiríamos no avanzar ahí. Es una forma más política, pero es una forma de llevar adelante esa estrategia. La estrategia número tres, ¿cuál es? Que directamente podemos mentir, decirle, mira, sí, no, lo que quieras, no, 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 no tengo. Pero le estás engañando y eso sí es muy arriesgado. Estas estrategias están, como les decía, en la revista Harris Bienen Review, el 18 de noviembre del 2019. Y acá está, ¿no es cierto?, la estrategia número cuatro, donde los autores explican y desarrollan. El autor es Maurice, es de acá de la Universidad de Wharton, acá en Pensilvania, donde él explica más a fondo, es bárbaro, y hace como desviar esta pregunta. ¿A qué me refiero esto? Él dice, bueno, ¿tienes otra oferta para mí? Y dice, y vos le decís, ¿y tú tienes alguna intención de darme otra oferta? O sea, ¿y tú tienes alguna intención? Entonces, como que pones a la otra persona en la pregunta, no estás negando, no estás haciendo nada, pero le decís si tiene alguna intención. Y si te dice, bueno, no, pero yo te pregunto, no, yo lo único que te pregunto es si tienes alguna intención para avanzar. Y es como que te ayuda y lo han probado, nosotros lo hemos probado con el instituto, y anda muy bien. Y si te dicen, bueno, no, pero estoy haciendo una pregunta, viste que muchas veces no se contesta una pregunta con otra pregunta. Pero bueno, le decís, no, no, pero yo lo único que quiero saber es si tienes la intención de ir, de hacer otra oferta por lo que estamos viendo. Ese es otra alternativa. Entonces, veamos las cuatro. Es muy importante esto tenerlo en mente, porque al momento de negociar, es un momento muy dinámico. Es un momento en que las cosas suceden más rápido de lo que uno quiere. Entonces, primero, puedo ser honesto o no, depende el costo que vaya a tener esa información, ¿no es cierto? Segundo, puedo negarme a responder. Depende el costo, depende cómo, o lo puedo hacer muy políticamente, como les decía. En este momento no queremos contestar a esta pregunta. Pero parece como que tenés otra oferta. Puedes mentir, pero es engañoso. Entonces, la desviación de la pregunta es como que una de las mejores formas. Y bueno, y de ahí trabajás, a lo mejor tengas que hacer un mix en todo. Acuérdense, la negociación no es algo, es un arte y es una ciencia. Es una ciencia porque podemos estudiar esto, pero es un arte porque es una combinación de sentimientos, de cosas que están sucediendo dentro de esa interacción y que lo hace un arte. No hay nada que, viste, perfecto. Bueno, Pablo Linzwein, acá en el Instituto de Negociación, les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse al canal nuestro, canal de YouTube, principalmente, escríbanos comentarios qué preguntas tenés. ¿Qué te ayudaría a entender en la negociación? ¿Con quién negocias más? ¿Quiénes son las personas con las que estás negociando a diario? ¿Es la familia? ¿Es el cliente? ¿Es proveedores? Nosotros contactamos todas, todas las preguntas. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.